que desde el año pasado nos han permitido entrar en esa escuela que está ahí. Cuando yo vi que ocurrió eso en que el doble, yo dije, señor, seremos pequeños. Pero eso nada más es forma. Porque esta uña que está aquí, la de Leo Meñique es pequeña. Pero cuando la ve usted, o quizás no la ve, usted lo que ve es un cuerpo.